hola chicas cómo están bueno el día de hoy les voy a estar haciendo un vídeo de que me han pedido mucho de cómo quitarle las uñas a las manos ya después que se las quiere quitar uno por el que ya no le guste el diseño o se hizo fea o x cosa este lo que yo hago es que aquí yo tenía aquí yo tenía esta uña que aquí pegada así y así hice un vídeo de esta y pues se me trozó mi niña estaba jugando con ella y se le cayó el piso y pasa le quebró igual si en ese caso estuviera así pegada no lo que iban a hacer nada más es agarrarla y trozarla ya como se quiebre hace cuenta hagan de cuenta que voy a agarrar esta uña y la voy a hacer para arriba para que se quiebre y se va a quebrar pues en la unión donde está pegada y bueno ya que tienen eso este van a agarrar un corta uñas y pues van a tratar como de de quitarle la uña lo más que puedan hay disculpen mis uñas feas pero es que me las quiero hacer pero no sé cómo y y también me da con un poquito de flojera y la verdad ni las a ni me las hago bueno por decir ya le quitaron todo ya no se pudo quitar lo demás entonces van a agarrar su su este su trío eléctrico y yo yo uso este esta punta que es una carbide y es una mediana creo si se me dice que es mediana y con eso voy a rebajar la uña igual y también me han dicho que como usar como usar este en una le dice entorno otro yo maquinita pulidora o como se les diga este también ok bueno este esta es mi manera de usarla que no estoy haciendo uñas y que voy a limar o etcétera así es como yo lo uso puede haber de diferentes maneras pero a mí me gustó usarlo así me siento más más este más bien conforme confortable así pues limando la uña bueno la vamos a subir y menos que ya no quiero comprar una porque esto está ya bien viejita y como que de aquí ya le falla irán y se para pero éste ya tienen como unos cinco años o cuatro por ahí la verdad y tengo que estar moviendo espero ya mero me la compro no sé así pero yo casi no la uso al menos que la tenga que usar la uso pero en sí pura lima bueno bueno ya que está así yo lo que hago es le voy voy a quitar todo voy a quitarle todo todos y rebajarlo todo 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 hasta que quede más o menos como esta me dijeron que como lima yo limo de lado a lado así y para y así y hago el trill así un poco el dedo para limar en esto de aquí que es aquí así y agarrado y ya de aquí ya le voy redondeando así y voy y voy volteando el trill pues pues tener cuidado de no cortar a la a la clienta así lo redondeo así y lo voy costando y ya lo demás lo de en medio le hago así de lado a lado espero me puedan oír y ver y le hago de lado a lado a lado y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y pues yo con mucho gusto les estaré contestando Se me cuidan y como siempre nos estaré viendo en otro video ¡Bye!